Muchas gracias a toda esta gente linda que nos ha venido a escuchar. Muchísimas gracias al señor ministro, a nuestra querida directora Adriana Pérez, que ellos están empujando y empujando y ayudándonos a lograr este sueño, este sueño de ponerle título a nuestro trabajo, a crear el servicio de patología mamaria. Estamos muy contentos, muy contentos, como nos dijo la doctora Castillo, tenemos esta hermosura que hemos logrado adquirir después de mucho tiempo de luchar y de luchar, peleando con pistolas viejas, que nuestra querida bioingeniera nos arreglaba una y otra y otra vez, hasta decir, chicas, esto no va más. Y gracias a Dios hoy nos logramos tenerlo, con mucha felicidad. Esto nos da un paso gigante para poder, como dijo la doctora Castillo, acelerar muchísimo el diagnóstico precoz, que es nuestra lucha diaria, nuestra lucha diaria de detectar un cáncer de mama lo más precoz posible. Apenas se está iniciando poder decir y la satisfacción nuestra, que es la lucha diaria de decir a una paciente le salvamos la vida, que es lo que estudiamos, lo que amamos hacer y lo hacemos con todo el corazón, con lo que tenemos y seguimos luchando para que este servicio que hoy se crea siga creciendo a paso gigante. Muchas gracias.